¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love is in the Air, Llamas a mi puerta? Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Serkan Bolat y Eda Yildiz están comenzando a trabajar juntos. Cuando Cherry grita, madre, en público, Melo interviene y dice que la niña y Burak tienen sus propios hijos. Burak es sobrino del dueño del hotel, Deniz, y en realidad le gusta Eda. Pero cuando entiende el porqué del juego, se involucra. Le dicen a la niña que es un juego. Deniz, el dueño del hotel que restauraron en la serie de televisión Senzal Kapimi, está en proceso de divorcio. Si bien Serkan coquetea mucho con Bolat, también recibe tácticas de Eda. Serkan y Kiraz se encuentran en el hotel y pasan el tiempo. Cuando Aydan Bolat no pudo abrirse a Serkan, escribió una carta y la dejó en el auto de su hijo. Pero la carta no llegó al hombre con una historia de serpientes. Aydan se encuentra en una situación difícil porque no puede confesarle a Serkan sus relaciones con Kemal. Aydan se da cuenta de la verdad al combinar piezas como el parecido de la niña con Eda, melocoqueteando con el personal del hotel, el gusto de Burak por Eda, la alergia de Kiraz a las fresas. Cuando llegó a casa, dijo que su esposo estaba reuniéndose con las vecinas y charlando. Escucha quejas sobre las tareas del hogar y su propia indiferencia. Cuando el esposo y la esposa discuten, Enin sale de la casa. Piril se da cuenta de que el esposo de su hijo lo crió muy bien cuando están solos, se disculpa y hace las paces. Serkan intenta pasar tiempo con Eda para ver si tiene algo que ver con ella. Eda le pide a Piril que invite a Serkan a la empresa. Al final, dicen una mentira y lo traen a la empresa. Serkan enfada a Eda y acude a la empresa. Serkan envía a sus empleados y se queda solo con Eda. Mientras el día pasa bien, la tarde, Burak llama a Eda y le hace hablar con Kiraz. Cuando Eda le dice a la persona por teléfono que lo extraña, Serkan piensa que Eda le dijo esto a un hombre. Discuten de nuevo. Finalmente, Eda le dice a Serkan que quien llama es Burak y que está hablando con Kiraz. Eda deja caer de su billetera el aparato para tocar la guitarra que Serkan le dio hace años. Serkan se da cuenta de que la mujer no lo ha olvidado. Al final del episodio, cuando Serkan y Eda se enfrentan, se besan por primera vez en años. La sobrina de Serkan, Pina, viene al hotel para hacer una pasantía. El sobrino de Eda, Kerem, también está allí. Se encuentran y hay una electrificación que comienza con una pelea entre ellos. El tiempo salta en la serie. Serkan y Eda se reencuentran años después. Han pasado cinco años. Serkan, Volat y Eda y Yildiz se han separado. Los dos viven sin darse cuenta el uno del otro. Debido al tumor en su cerebro, Serkan usó drogas y tuvo malos momentos y se puso de mal humor. Luego quiso dedicarse a su trabajo. Para ello, no quería que Eda estuviera con él en casa y finalmente quiso irse por completo. Eda fue a Italia y completó su educación. Ha recibido premios en su trabajo, pero trabaja más minimalista en la vida. Está con Melo y su tía otra vez. Actualmente, ha emprendido el paisaje del jardín de un hotel en Sile. Melo y su tía también trabajan en un café de ese hotel. El mayor cambio en su vida es su hija Kiraz de Serkan. Por supuesto, ni la madre de Serkan sabe que tiene un hijo. Piril y Enin tuvieron un hijo. Enin cuida al niño. Piril trabaja en la oficina. La restauración del hotel en Sile estuvo a cargo de la empresa Serkans. Piril sabe tanto de Eda como de su hija. Ella trata de no compararlo con Serkan. Seren y Ferit están en el extranjero y juntos. Como Eifer no puede contarle a su hijo sobre su novio Kemal, tienen escapadas divertidas. Un día, Serkan conoce a Cherry sin saber que tiene una hija. Ambos no se gustan en absoluto. Deja a la chica en el hotel. Se encuentran con Eda. Para que no se encuentre con su tía o su hija, salen a tomar un café con Serkan y luego cenan esa noche. Dejando a Serkan fuera de su vida. Le pide al hotel que deje el negocio a Piril. Pero a la mañana siguiente, Serkan está allí de nuevo y Kiraz llama a Eda. Madre. Mientras todos los demás están allí. Este episodio fue transmitido en Turquía como final de temporada. Aquí está el tráiler de la vida de Eda y Serkan. Después de una noche llena de acontecimientos, todos en el trabajo presionan a Serkan y Eda para que descubran que tiene E. Serkan le dice a Enin que escribieron las cosas que querían hacer, las sacaron de la bolsa y las cumplieron. Eda le dice lo mismo a Isil. El nuevo deseo de la bolsa es vivir en un remolque. Aunque esto está en contra de Serkan, van y compran una caravana. Serkan acude al hospital a la llamada del médico. Tiene un expediente a su regreso. Mete el expediente en la bolsa para que Eda no lo vea y se llevan a su novia con él y se van de vacaciones con una caravana unos días. Cuando se despiertan por la mañana, tienen un conjunto de juegos alrededor de su remolque. Cuando creen que Serkan es un jugador, Eda insiste en que juegue. Cuando escuchó que había una escena de besos en el escenario, Serkan aceptó actuar para molestar a Eda, quien renunció a su insistencia. La actriz principal femenina, Purell, conoce a Serkan Volat y constantemente agrega escenas a la serie. Le gusta Serkan y siempre termina en el fondo. Lo cuelga para que podamos cenar esta noche. Serkan y Eda hacen una nueva solicitud. Escriben sus deseos en una botella y los tiran al mar. Piril y Enin sienten curiosidad por el sexo del bebé que va a nacer. Kemal y Aydan comienzan una relación nuevamente, pero deciden no contarle a nadie debido al período sensible de Serkan. Quieren comer en un lugar desierto y Serkan y Eda los atrapan. Dicen que Aifer también vendrá a probar que no comieron solos y llaman a la mujer allí a la fuerza. Purell se une a ellos. La chica sabe todo sobre Serkan. Purell organiza el decorado y llega a un acuerdo con Erdem, que se ocupa de Serkan y trae a todo el equipo a la empresa. Erdem, quien firmó un contrato para filmar en la empresa, también obliga a Serkan y Eda a jugar allí. Cuando Eda interfiere constantemente con las escenas de Serkan y Purell, surgen escenas divertidas. Eda interfiere constantemente con las escenas de Serkan y Eda los atrapan. Eda interfiere constantemente con las escenas de Serkan y Eda los atrapan.